¿Cómo se llama? Pues me llaman Don Amado. En el barrio todo el mundo me conoce por Don Amado. ¿Cuántos años tienes? Muchos. 85. ¿Y cuántos años lleva viviendo en el barrio? ¿En el barrio? Sí. 76. ¿Por qué vino a vivir aquí? Pues porque me solicité. Yo fui director del colegio más grande que hay en Madrid. De los estatales y el más bonito. Y me llevé allí a mi mujer. Pero nosotros somos de unos pueblecitos pequeños de Teruel. Y Madrid se nos hacía muy grande. Pues yo he nacido en el campo y me gusta mucho el campo. Cuando tenías de 6 a 12 años, ¿a qué tipos de juegos se jugaban? Cuando usted tenía de 6 a 12 años, ¿a qué tipos de juegos se jugaba? Pues depende de donde uno había nacido. En los pueblos se jugaba a los juegos tradicionales de los pueblos y además de las regiones. La pelota, el frontón, en mi pueblo había un frontón a nivel de Aragón muy bueno, tal vez uno de los mejores que había en Aragón, y se jugaba a la pelota a mano. Y teníamos la escuela, precisamente, allí donde estaba el frontón, y allí nos entrenábamos y los que eran aptos para eso, pues llegaron a ser campeones de Aragón y algunos campeones en Madrid. Ese era el juego principal. Ese era el juego principal. Luego venían juegos de temporada. Para Semana Santa se jugaban los bolos, bolos también de Aragón, porque hay bolos en distintas regiones que no son ni los mismos bolos, ni las mismas bolas, aunque sea el mismo juego. Entonces, frontón y bolos eran los juegos tradicionales de las gentes, de los chicos y de los mayores. La peonza también, el marro, al escondite que llamaban, y cada uno, pues según, ya desde chiquillos ya se veían las inclinaciones y las actitudes de las personas, no solamente para los juegos. De los juegos es decir algo, sino hasta para el trabajo. Ya cuando es uno pequeño ya se veían qué actitudes tiene uno para trabajar, si es habilidoso con sus manos, si es habilidoso con sus piernas, si es habilidoso con su cuerpo, se vea enseguida qué clase de chico, qué clase de persona, qué clase de juegos, qué clase de inclinaciones va a tener ese chiquillo o esa chiquilla cuando es mayor. A veces se equivoca uno, y a veces cambian las cosas, pero ya se ven, y generalmente falla poco, ¿eh? Vale. 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 ¿Recuerda cómo era el barrio cuando era pequeño? ¿Este? Sí. ¿O mi barrio? Sí. ¿El pueblo? Este, este. ¿Este? Yo cuando vine aquí no era pequeño. Pues yo cuando vine aquí ya era director. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino cómo era este barrio? Sí. Este barrio fue cuando vine aquí, o era cuando vine aquí, un lugar donde vivía gente que se dedicaban a cultivar los campos que había, que eran todos campos, casi todos campos huerta, ¿eh? Y cuando vine hoy había un polígono industrial que se inauguró entonces, el polígono industrial de Cagullada, ¿eh? Ya estaba aquel polígono, ¿eh? Se hizo en tiempos de Franco. Porque ese polígono yo creo que se hizo para aprovechar las ventajas que tenía la estación de ferrocarril del norte, ¿eh? Que estaba al principio de la avenida de Cataluña, ¿verdad? Desde que vive aquí. Sí. ¿Recuerdas si ha pasado algún acontecimiento importante en el barrio? Bueno, desde que vivo yo en el barrio aquí, a esta fecha, han pasado cosas muy importantes y muchas importantes. ¿Eh? Ha pasado, pues, la transformación que ha habido de la España rural, que podríamos decir la España del trabajo del campo, a la España industrial. Y dentro de los barrios industriales que hay en Zaragoza, por el polígono industrial que se inauguró cuando yo vine aquí, ya estaba, ¿eh? Pues, esto llevó una transformación tremenda. ¿Fábricas de qué? Grandísimas fábricas. Las más importantes que ha habido en Zaragoza. Dentro de las más importantes de Zaragoza, las más importantes de Aragón. Estaban aquí en este barrio, que eran las azucareras. Aún existen, aún, reminiscencias de la azucarera y se ven unas torres. Unas torres, no son torres, sino son las chimeneas de la azucarera, ¿eh? Que están aquí mismo en el barrio. Ahora unas pequeñas preguntas sobre la educación. ¿Usted, a qué escuela fue de pequeño? Pues, de pequeño, cuando vosotras, generalmente nuestras aspiraciones era, pues, seguir los oficios de los padres. El que había nacido en el campo, pues, hacerse agricultor, con lo que le dejaban los padres. Y, si era trabajador y tenía suerte, pues, con lo que podía producir y lo que podía ahorrar. Cada uno era poco, más o menos, lo que eran sus padres. ¿Eh? Los oficios se le daban también de los padres, las profesiones de los padres y los bienes de los padres. Cada uno, pues, eso. El que había nacido de padres que tenían animales, pues, eran pastorcillos. El que yo, mi padre era industrial, ¿eh? Sabía un oficio. Vendía ya, cuando yo era pequeño, pues, cocinas para guisar. ¿Dónde estudió la carrera de profesor? Pues, estudié la carrera de profesor primero con el maestro de mi pueblo, me preparó el maestro de mi pueblo. Los primeros cursos de bachillerato. Me examinaba libre. Yo siempre he hecho los estudios libres. Todos. ¿Eh? ¿Qué pueblo? Mi pueblo se llama Blancas. Está en la provincia de Teruel, cerca de la laguna de Gallo Canta. En una zona completamente llana, una llanura tremenda que hay allí. Y las montañas más próximas son las minas de hierro, de ojos negros. Y el río Jiloca, que está a la espalda de la llanura de la laguna de Gallo Canta. ¿Algún colegio que hubiera en el barrio antes del de la Jota? ¿Antes del barrio de la Jota? Pues, había un colegio que aún no existe, completamente remozado. Un colegio precioso, ahora. Y entonces tenía dos maestros. Que precisamente era un matrimonio. Que se llamaba el colegio Hilario Jimeno. Es el único colegio estatal que había cuando vine yo. Había otro colegio, ¿eh? Donde está ahora poco más o menos... Donde estaba Izuzquiza. Que ahora es una casa que venden productos de... Para servicios sanitarios. Que se lo conoció, pero sin profesores. Ya lo habían desmontado cuando yo vine aquí. ¿Eh? Y luego estaba aquí, precisamente en las parcelas, muy cerca de aquí. Un colegio particular que se llamaba Don Bosco. Con maestros particulares. Y en las parcelas, pues... Alguna escuela con alguna maestra que se dedicaba a dar clases a los parvulicos. Eso es lo que conocí yo cuando vine aquí. Vale. Mucha. La anécdota más... Qué más me impactó. Y qué más importancia tiene... No sólo para el barrio. Para el barrio, muchísima. Pero para hacer a goza. Pues fue... Fue... La inauguración... Del primer colegio estatal... Que funcionó... O que se inauguró en tiempos del ministro... Don Javier Solana. Don Javier Solana. Ese es el hecho trascendental de la transformación a lo mejor del barrio. Fíjate. El colegio de la Jota fue fundamental para el barrio. Vale. Y el polideportivo fue trascendental no solamente para los alumnos de la Jota, sino para otros alumnos y para el barrio. Juntamente, pues, lo que os puedo decir, con la mejora de los tranvías y la inauguración de las piscinas. Eso fue, yo creo que, hechos fundamentales para que este barrio se transformara. Suponemos que verá por las calles del barrio a muchos de sus antiguos alumnos. Y nos preguntamos, ¿qué les suele pasar por la cabeza al verlos? Mirar, hijas mías. Para mí, todos los días hay novedades. Yo os puedo asegurar, y luego con verdadera alegría y con verdadera emoción, que cuando voy en el autobús, observo que la gente no se levanta para nadie. Y, sin embargo, se levantan para mí. Y yo les digo secamente, gracias. Entonces, alguien, o todos, o casi todos, me dicen, pero no me conoce, don Amado. Imagínense que somos sus nietas. Díganos algún consejo basado en su experiencia. Yo no sé si es cosa de mayor, o es cosa de profesor, o es cosa de padre. No soy abuelo, pero sí tengo un hijo, que también ha venido al Colegio La Jota como vosotras. Y os puedo decir que los amigos, amigos, amigos y amigas que tiene, son fruto del contacto que tuvo con los compañeros en ese colegio. Si pudiera volver a tener 16 años, ¿qué consejos se daría a sí mismo? Yo sería lo mismo. Si volviera a nacer, volvería a ser maestro. Y si pudiera, mira si estoy satisfecho de los sitios donde he sido maestro, iría a los mismos sitios donde he estado de maestro. ¿Qué sueño le gustaría realizar y que se convirtiese en realidad? No sé, hijo mío, de sueños, de sueños, y en esta época, y en este momento, de sueños, no de sueños, de realidades, en este momento. Que nos pudiéramos entender los españoles. Bueno, esto ha sido todo. Esperamos que le hayan gustado nuestras preguntas y muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya veo, estoy viendo por lo que me habéis preguntado, que tenéis o que seguís teniendo profesores que buscan lo mismo que buscábamos nosotros. Que nuestra enseñanza sea fructífera. Que podáis ser felices con los principios que os hemos enseñado, porque cada día creo que tenemos más conocimientos y los podemos usar para mejorar nuestra condición como humanos. Que nos podamos entender todos. Que nos podamos entender todos. Eso es lo que querría. No solo los aragoneses, no solo las distintas autonomías, sino todos los españoles y todos los hombres que tenemos una cabeza para pensar, para creer y para hacer el bien y ser felices unos con otros. Los 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 estos ¡Gracias!